Bienvenidos una vez más a Capital Humano y Algo Más, donde tenemos de invitado el día de hoy al licenciado Julio Márquez Especia, director de Top Management. Y precisamente, Julio, estamos comentando sobre los exámenes psicométricos. La pregunta iría en este sentido, ¿los exámenes psicométricos están reemplazando la entrevista en sí o son complementarios? Bien, muy buena pregunta. Los psicométricos no sustituyen a la entrevista, son un complemento para la misma. Hay muchas formas de evaluar, estaba explicando previamente, la parte de psicometría generalmente se usa para medir la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tiene un individuo para aprender nueva información, nueva información. Una persona con menos inteligencia puede tener un desempeño extraordinario si su experiencia en ese campo es muy vasta. Si le cambias de procedimientos o lo cambias a otro proceso que no conoce, tardará más tiempo para aprender. Pero la inteligencia nos da una medida de la rapidez de aprendizaje que se puede detectar en la entrevista, pero creo que vale la pena medirse. Hoy día medimos la inteligencia emocional también, que aunque todavía está muy tierna la metodología para medirla, esta busca medir el grado en que una persona es consciente de cómo él o ella impactan a su ambiente externo y cómo el ambiente externo lo impacta para autorregular su comportamiento y emitir respuestas cada vez más apropiadas, más eficientes. Y es otro aspecto que ocupa medirse. Con la psicometría también medimos la personalidad. Hay muchas personalidades que pueden desempeñar un proceso o un trabajo. Al medir la personalidad buscamos a que, primero, que no haya una patología significativa que vaya a derivar después en un problema laboral. Y segundo, medimos qué tanto ese tipo de personalidad es más o menos coincidente con el trabajo que va a desempeñar la persona. Por ejemplo, en calidad ocupamos a alguien con más atención a detalle, un mejor obsesivo dentro de un rango. El dicho de que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco es cierto, porque en psicología decimos que lo normal, la diferencia entre lo normal y lo patológico es de grados, no es de calidad. Todos tenemos lo mismo. Entonces, sí vale la pena medir la personalidad, pero tenemos que emitir juicios que deben estar basados en entrevista, en un asesmen, en el propio socioeconómico, en la verificación de referencias y en otros medios de evaluar. Con la psicometría también podemos medir el estilo gerencial a través del Human Site, del Cliver, del DISC, del LIFO y de otras pruebas, medimos el estilo. El estilo es la forma como una persona realiza su trabajo o ejecuta su liderazgo, en este caso, y no siempre está relacionado con efectividad. Muchos estilos de gerenciales o de liderazgo pueden tener resultados excelentes en la misma función. Entonces, más bien diría yo que las pruebas están perdiendo terreno porque tienen un mayor grado de subjetividad que otros instrumentos y entonces tienen que usar en conjunto para que tengan más validez. Así es. Qué excelente lo que estás diciendo. Me quedo pensando, por ejemplo, entonces ahorita para el profesional en recursos humanos o en capital humano es muy importante lo que es la detección del talento. Porque, por ejemplo, puede haber una persona que siempre ha estado laborando en determinada posición que a lo mejor no es lo que realmente le tiene esa facilidad o esa habilidad para hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser alguien que a lo mejor estudió para ventas, para relaciones comerciales y a final de cuentas su estilo de personalidad es tal vez más callado, a lo mejor le convendría más haber estudiado informática o otra situación porque no tiene ese carácter para las ventas, ¿no? Claro, excelente. Sí. Mira, dices cosas muy importantes. El talento, porque hoy hablamos del talent management, del manejo del talento, la administración del talento, el talento es fáciles, aquellas cosas que nos salen fáciles y nos salen muy bien. Es donde de manera natural podemos brillar. La vocación es lo que te gusta, es lo que te apasiona. Son aquellas cosas que disfrutas y en las cuales te regocijas al ejecutarlas. Entonces, en el talent management, tenemos que buscar conjuntar ambas. Una habilidad natural, un talento natural y una vocación, un gusto por, para tratar de encontrar aquellos que estén adecuados a su vocación y tengan un gran talento, más una gran experiencia, más una gran educación, más una gran inteligencia emocional y todo lo demás para poder traerlos. En el ejemplo que tú decías, aplica mucho porque el promedio de las personas no sabe hacer un proyecto de carrera para sí mismo. Buscan trabajo a través del periódico, a través de las referencias y van por la oferta que les atraviesan. No controlan su destino, no controlan su destino y no se hacen llegar a donde ellos quieren ir y tampoco administran el proyecto o el tránsito entre un puesto y otro para ir construyendo una excelente carrera. Esa es parte de lo que yo llamaba el ser consultores en desarrollo profesional. Entonces, la gente que está dentro ya de las empresas a veces se encuentra trabajando en algo que le gusta pero que no es tan bueno o puede estar haciendo algo que es muy bueno pero no le gusta tanto. Y nosotros vemos en los currículos que nos llegan personas que de pronto tienen 35 años de director y tienen mucho éxito profesional, económico, patrimonial y luego vemos otros que les alcanzó la vida, tienen 40, 50 y están desempeñando cargos que les dan seguridad pero no necesariamente les dan esa recompensa de placer. Así es, Julio. Vamos a ir ahorita a un corte pero quisiera que nos quedáramos con una pregunta donde yo recuerdo que hace 15 años aproximadamente los exámenes psicométricos era de arrastrar el lápiz y contestarlos de esa manera y luego para calificarlos era lo mismo y llevaba más tiempo. Hay opciones más automatizadas en este momento y con esa pregunta nos quedamos y pues vamos a un corte. Claro.